Cayendo del cielo, hecho. Disfrazado de Spearman, hecho. Teletransportándolo, hecho. Haciendo al imbécil, hecho. Haciendo al imbécil más, sí, también. Usar el croma, también. Joder, creo que he hecho todas las ideas posibles para hacer una intro de un vídeo. ¿Me habré quedado sin ideas? Joder. Bueno, espera. Si esto es la intro del vídeo, entonces ya estoy haciendo una intro, ¿no? Es una buena idea hacer una intro sin saber que estoy haciendo una intro. Joder, bueno, si ya la estoy haciendo no se puede utilizar. Bueno, aunque podía hacer la intro de que estoy haciendo una intro, pero sin realizar una intro indirectamente. O sea, si yo hago una intro, pero sin querer hacer una intro, estoy haciendo ya una intro. Entonces el vídeo no empieza de minuto cero, empieza de minuto... Cuando empie... Bueno, voy a hacer algo que nunca he hecho. Voy a hacer este cubo de ruby que es el menor tío posible. Me he enfrentado a innumerable recado de comida. Que todo el mundo se suscriba y le dé a like. Tres, dos, uno... Por favor, por favor. Es Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo único Que nunca habéis visto antes Es la hostia, no lo digo yo Os dice esta pieza de aquí Entre todos los que se suscriban y le dan a like Soltaré esta increíble pieza Bueno, entre todas ellas la soltaré Así que hoy os traigo un vídeo muy, muy hardcore Muy hardcore Y es lo siguiente El reto consiste en beberse una botella de Coca-Cola de los litros sin eructar Esto no lo sabe nadie Los chicos que ya sabéis que me van a acompañar a hacer este reto Coger una botella, beberte a un trago e intentar no eructar Si eructas, pierdes Así que yo no sé si es posible Muchos me habéis dicho que haga este reto Me lo habéis mandado por Instagram Que si no me seguís, ahí me podéis seguir Ya está O me has seguido o no me has seguido Ha sido muy rápido Así que vamos a llamar a los que se van a enfrentar a esto Incluido yo Y les voy a explicar la norma Que no saben que no hay que eructar En el momento que se lo diga van a decir ¿Cómo? ¿Es posible? Así que vamos a por lo que hace falta Y que empiece esto ya sin más dilatación ¡Vamos! ¡Vámonos! Dios mío, mi cubo de rubí Es que me he puesto nervioso Hay que recoger todas las piezas No hay que ir a esto en mi casa, por favor Ya estamos aquí preparados Tengo aquí a los dos invitados Que nunca han salido antes en mi vídeo ¿Qué pasa, coño? Paul Ferrer Por su cuello Y... Vamos a hablar al mago Vale, hoy no he contado mucho más De lo que vamos a hacer Os he dicho que el reto lo hiciste Me ves en una botella de Coca-Cola De dos litros Pero no he contado las reglas De este reto Que es lo que... Lo que hace este reto Casi imposible Yo qué he dicho vosotros Que hay que hacer en este reto Bebernos el tiempo que queramos Tengo aquí las botellas ¿Vale? Coge tú una Ah, el tiempo que queramos No, no, no Os voy a decir ahora Es una botella De una marca que no voy a decir Se llama Cola Loca Como digas que sea de un trago No, no, no la mováis Porque va a ser peor, eh Como digas que sea de un trago Me llama mi madre ahora mismo, eh ¿Sí? ¿Cómo? La cosa es Abrirla, ¿vale? Vamos a ir por turno Primero Paul Porque yo te veo Vamos por partes como Jack Aldestripa ¿Vale? Espérate, entonces ¿Quién va a ser el primero? Y yo cuando lo abra Ya no he vuelto atrás Y lo tenía que hacer Son iguales, tío Venga, Joajo Muchas gracias Joder Joajo va a ser el primero Te voy a decir la norma ¿Qué va a hacer? Que eso sea muy imposible Yo creo que yo no creo Ni puedo hacerlo Nunca lo he probado Pero mucho más gente lo ha dicho Y es Atentos, por favor Es beberse Esto La botella Sin eructar Oh Es imposible Una pregunta ¿Puedes hacer? No puedes eructar No burp challenge ¿Ok? Para la gente anglosajona No burp Es imposible Ahí está Ese es el reto Por eso ella decía No, es que a lo mejor No te puede El último que no existía Y te estaba pensando Y haciendo la guerra Si todo el mundo Suscribe Y le da like Hacemos el último Que deja de beber Coca-Cola cero Uy, con la loca Cuidado Con la loca Gana mi amor Incondicional Hostia, he perdido Venga A ver Posible se puede Porque ya creo que Le han hecho dos personas O tres Bueno, bueno Esto es lo que hace Un quiroprástico Ahí tiene tu botella Dos litros No vale Ni rey No Te sale por los ojos Tú que te ríes Nos pegamos aquí Venga Voy a llevar todos los dedos Nos vamos a manchar Nos vamos a manchar En el momento En el momento En el que eructe Pierde Te está viendo muchas personas en casa Hola Ya está Así El tirón Venga Puedes tomar los tragos que quieras Pero en el momento Que eructe Fuera El reto Estamos calientes Porque es que también Hemos traído hace 10 minutos Hostia, el momento Va bien Ese ha sido yo Perdón Es que La cantidad de gas Que ahora mismo Hay en todo el estómago Petadísimo Es que es imposible Tengo ganas De eructar Cuando termine Voy a hacer Voy a reventar El cuarto Tengo ganas Yo Y le estoy mirando Eso Venga le confronto Espera, espera Vamos a poner el quilo de foco Para que te grabe mejor Vais a ver la reacción de Juanjo Como está intentando engullir la cuatula Me he hecho gracia, me hacía un mierda, me hacía un bombiando Poca gente sabe que se acabó de llevar ahora mismo un cudo de KFC Podéis ver en su canal ¡Ay Dios! Oye, poco se daba que lleva ya bastante sin el octar, ¿eh? Y lleva por la mitad, ¿no que ha sido? ¡Ah, no! ¡Lleva un cuarto sin el octar! ¡Muero! ¡Venga, Paul! ¡Te veo con ganas! ¡Dale! ¡Venga, va! ¡A muerte! Hermano, señor Hulto, reyendo aquí, ¿eh? ¡Dale, dale! ¡Ay Dios! ¡Era imposible! Lo tenía como acumulado Pucha, ¿cuánto has quedado? ¡Adiós! Es imposible, tío ¿Cuánto...? Espérate, ¿vamos a hacer la marca? ¡Adiós! Se ha dejado hasta aquí O sea, dos líneas por debajo de la marca ¡Ah, vine, Paul! Lo voy despacito, empieza tú también, si quieres Todo mono, ¿sabes? Como si fuera... A mí me lo hagas ahora Es que encima es recién abierta, ¿eh? Porque nunca te ha pasado que recién abierta bebes y como te vienes la burbujita por la nariz, tío Pero es que es contraproducente, ¿no? Estoy hinchadísimo, tío Este, 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 sí Está viniendo, está viniendo, está diciendo 100.000 likes y todo el mundo sugiere Espero, espero que salga por aquí y no por ahí Tengo mucho miedo ¡Po! ¡Aro! Yo lo sujeto de aquí y todo ahí ¡No, tío! ¡Mento, tío! Estás metido en mento Venga, te queda nada ya Bueno, tú no te quedas una botella de un litro Vamos, no te queda nada, tío, no te queda nada Te queda el último, el último trago Tengo un amigo súper motivador ¡Venga, tío, te queda el último trago! ¡No, tío! ¡No falta nada! Oye, cuidado que te adelantas, eh Mira, mira, le quedan dos dedos para adelantarte Estoy hinchadísimo, eh Y no ha gustado todavía, eh Este va a reventar, tío Te gana, te gana Venga, gana Juanjo, tío Gana Juanjo, por lo menos Me duro la tripa, tú, espérate Ahora se triunpe Lo mejor ahora son mentos Muy buena la técnica de apoyar la botella, eh Ha sido brutal, el momento es Uff, espera, ahora fuera de cuenta ¿Tienes ganas de gustar? ¿O simplemente estás petado? Yo ya he perdido, eh ¿Sí? Sí, sí Chicos y chicas, no hagas esto en casa Os podéis salir muy mal perjudicados Mirad a este hombre Venía con esperanzas Y al final se ha ido ¡Vácalo ahí! Es que estoy llenísimo, eh Todavía no he eructado, eh Pero... Lo tengo todo aquí No es coña, eh O sea, estoy... Cago en la puta Ha picado, eh O sea, este tío es mi polar, ¿sabes? Igual, está a punto de morir Que dice, voy a igualarlo Es que no pongo más, tú No, no, no ¡Ore, mi niño! ¡Ore, mi niño! ¡Ore, mi niño! ¡Ore! ¡Ore! ¡No sé si lo estuve por todo, hermano! ¡Ore, mi niño! ¡Ore, mi niño! ¡Ore, mi niño! ¡Ore, mi niño! Vale, ahora voy yo La gente se cree que yo voy a conseguirlo Pero es que coño En mi vídeo Y quiero ser el último Tú tienes un truco por ahí Que no lo quiere decir Mi truco es Utilizar las vuestras No, yo... No, no hay truco, eh Lo juro Yo... O sea, el hándicap Es lo de lustrar, ¿no? Claro, el hándicap es el lustrar ¿Qué pasa? Que yo sé controlar mi lustro Pero al beber más No, no, no puedes Hay mucho más gas Cuanto más beba, más gas hay Yo creo que el truco es No sacarla de la boca ¿Sí? ¡Uff! Mira, dale, le caes solo así Mira, tres, dos, uno Que lo tire para ganar Oye, imposible, ¿eh? Que sí Que sí Es que duele, ¿eh? Duele mucho, tío Es que duele, ¿eh? Es que de hinchas, tío Qué coño tiene eso ¡Hostias! La madre que parió ¡Cabral! Y te dalo en casa Que no es tan fácil, tío No, no lo hagáis en casa Ahí está Ahora mismo creo que me han empatado Voy a potar, ¿eh? Un truco y me ganas Hostia, espera, espera, espera ¡Uff! Un truco y me ganas Hostia, me ha ganado Hostia, tú, espérate, espérate Que me viene el lustro y no quiero el lustro Hostia, imposible no elustrar, ¿eh? No se puede, tío Me viene el lustro, ¿eh? Un truco y me ganas, tío Es que me viene el lustro, ¿eh? No te emociones, tampoco ¡Qué bonito lo que ha dicho, manso! A mí me ha ayudado el corazón Bueno, ya me ha ganado Hostia, tío Venga, va ¡Abre el fudo de ahí ese elupto, va! Imposible, imposible No le se elupto ahí Que me muero, ¿eh? Que me muero, espérate ¿Me puedo tirar un peo? Sí No, pero es que esté contra los peos Uff, me ha mareado, tú Es que tengo tanta ganas de eluptar Yo ahora tengo ganas de eluptar Y no puedo, tío O sea, lo tengo como atascado, ¿eh? Yo creo que es el reto más difícil que he hecho Esto me lo tomo yo con ron Una noche de fiesta No, no, no El problema es que luego no puedas eluptar Por lo que sea Tu cuerpo seguramente haga un mecanismo de defensa Y pese Es más, lo tienes hecho, tío Me las partamos ya mal a la puerta No me quiero imaginar La cantidad de gas que había movido ahí en mi barriga, tío Uff, ay Es muy jodido esto, ¿eh? Es muy jodido Es muy jodido Es muy jodido Joder, es que está cara, ¿no? Es muy jodido esto No puedo nada, ¿eh? Es que no creo que no podría No hay más, tío Creo que ya muerto aquí todo Es imposible, tú O sea, eructe a muerte Es imposible Era muy complicado, tío Es que tengo ganas de potar Pero si no has eructado nada O sea, tienes que eructear a muerte Arrancalo, tío Arrancalo, tío Arrancalo, tío Vamos ahí Oh, Dios santo Me estaba yendo por todos lados, tío Es que no se puede Es que tienes ganas de potar, tú Me estabas sintiendo mal, tío Lo peor es cuando no intentas y no puedes, tío Eso es malísimo No, yo no puedo ¡Qué asco! Un gremlin ahí ¡Me he malo! A mí esta mierda no me sube, 5 minutos después ¡Viene, viene, 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 viene ¡Viene, viene, 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 viene ¡Viene, viene, 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 viene ¿Se puede vender una botella sin gustar? Yo creo que no, ¿con otro? Es imposible Hoy, cazadores de mitos, mitos ¡Cazado! ¡Cazado! ¿Qué tal? ¿Estás tuneado? ¿Jamey Hahnemann? No, estoy finalmente tuneado Pedazo de vídeo, increíble ¿No vamos a decir like? ¿No vamos a decir like? Pero si llega ¡A ver! ¡Diga! Si este vídeo es muy apoyado En plan, en los comentarios, ponéis cosillas Arroyo Mmm, sí Que dejéis en los comentarios las cosas En plan, dejéis en los comentarios cosas que imito Sobre, por ejemplo, esto Me voy a hacer una botella sin eructar De Coca-Cola, dos litros Eso yo para mí es casi imposible Y ahora es una locura que se la he bebido Pero es imposible no eructar Sí No la haguen en casa si queréis ser personas con cabeza Si queréis seguir viviendo mucho Así que Dejad en los comentarios Que imito ¿Qué queréis que hacemos? Sí, no, cosas así que estamos ahí Debo eructar todo el tiempo, tío, y no me sale No, a mí no me sale Yo no tengo nada de nada Yo creo que he muerto ¡Hostia! Hermano, ¿me habéis visto? Repetid yo por favor de la cobra Esto, puto, ¿no lo has visto? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hala!